Estas son las imágenes que se aprecian desde los exteriores del Ministerio de Salud, aquí en la cuadra 7 de la Avenida Salaverri, en Jesús María. Como podemos observar, ya el sindicato de enfermeras del Ejército del Perú se encuentran aquí concentradas frente al Ministerio. Bueno, ellas marcharán el día de hoy hacia el Ministerio de Defensa. Está programada esta marcha para las 8 y media, es decir, de aquí aproximadamente a 50 minutos ellas estarían marchando. Como dato puedo agregar que son más de 700 enfermeras del Ejército del Perú entre hospitales, policlínicos, tópicos, batallones del Ejército, las cuales están acatando este paro nacional de 48 horas. ¿Qué es lo que reclaman? Equidad ante el Ministerio de Defensa, que solo cumple con el pago de un bono anual de 1.200 soles a las Fuerzas Armadas del Perú. También exigen que los trabajadores de las Fuerzas Armadas se les otorgue el mismo trato que reciben en el caso de los incentivos de alimentación con respecto a sus similares del Ministerio de Salud. Tenemos información adicional que no solamente las enfermeras del Ejército van a iniciar ese paro. También hoy se les está sumando a los trabajadores administrativos del Ejército del Perú para el día de mañana. Los médicos del Ejército del Perú también van a iniciar un paro de 24 horas. Pues bien, esta es la información que les tengo, donde las enfermeras del Ejército del Perú se unen en un paro de 48 horas a sus similares de las Fuerzas Armadas. Ellos se van a reunir frente al Ministerio de Defensa, donde pernoctan en reclamo de este paro indefinido. Esta es la información que les tengo desde Jesús María.